¡Súper fitness! ¡Muévense, muévense, muévense! ¡Mué mindset, muévense, muévense! Báilalo, búçalos y te lo peneilated aquí, mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Me acarició, me acarició, con buenos noticias Quiero una noche contigo mamá La temperatura nos hace sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciado Dale, monte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo mamá La temperatura nos hace sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciado Dale, monte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chula, continua el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado tu cuerpo Dale, chula, continua el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!